Como parte de las actividades de la 34ª edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, este miércoles 23 de julio, afuera del Teatro de la Paz, se presentó la compañía potosina independiente xhcontemporáneo.com. Aún bajo la luz del sol, decenas de potosinos se situaron en las escalinatas y en los alrededores del teatro para presenciar la obra Mujeres.com. Esta obra fue creada y dirigida por la maestra Lidia Méndez y expone los problemas más comunes a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su vida. Situaciones como el machismo, divorcios, desamores y violencia a través de la danza. En realidad cuando yo metí este proyecto el año pasado, pero era más para teatro, luces y con más escenografía, pero como me dieron la oportunidad de presentarla aquí afuera, dije pues me voy a acoplar, me voy a acoplar a la calle, a la gente, a la gente común, o sea, que tiene historias malas, buenas, amor, desamor y todo eso, desde niñas. Y más que nada utilicé también la música, un poquito de música popular para que de alguna manera todos cuando oímos a Sin Bandera, oímos a alguien como que nos viene un recuerdo, por eso escogí música antigua y para, no sé, para llegarle a la gente. Al ser designado como escenario afuera del teatro para esta presentación, el rígido suelo no fue impedimento para que las jóvenes bailarinas y los bailarines realizaran sus movimientos y contaran la historia tal como se realizaría en el escenario de un teatro normal. Una persona me comentó, quítales todo lo de piso, le dije no, ¿por qué? O sea, las niñas yo sé que están chiquitas y que de alguna manera tienen que tener una experiencia desde chiquitas, porque yo manejo niñas chiquitas, entonces irles adaptando. Esta coreografía fue ensayada durante cinco meses. Fue una experiencia muy emocionante, pero a la vez tienes que ponerte a las pilas, entrenarte, ensayar demasiado para hacer un buen papel y mentalizarte que si entras a este festival es para comprometerte al 100%, o sea, decirle adiós a salir con tus amigos y a fiestas y así. Fue una presentación complicada, pero a la vez una buena experiencia. Fue difícil porque, bueno, es lo mismo bailar en un teatro, pero un bailarín se adapta a cualquier escenario y pues yo tuve que adaptarme. Sí, recibí varios raspones y varias caídas, pero entre todo eso pues sí, estuvo muy padre, sí, me sentí a gusto. La compañía potosina se llevó el aplauso de los presentes, además de su desempeño, por el enorme esfuerzo de bailar y presentarse en el espacio que les fue designado.